bueno el stream me queda a mí así que voy a hacer lo que mejor me sale esto va acá y esto va ahí y esto esto era casi ahí ahora sí es la mía la que toque la tuya está acá es esa vamos a cocinar milanesa una visita de peluquero chupame la pija vamos a cocinar bueno muchachos van a ver la casa del farfa lindo quilombo tenemos aquí mire dónde se sentó este me parece el fondo blanco y acá mirá la cámara sentate querido mostrales lo que sabéis hacer bueno ahí tengo una pechuga de pollo descongelada me agarraron cocinando pollo son milanesas 100% caseras a la suprema montaña que son la milanesa también así que va a tener que agarrar y dividir la suprema cocina muy ancha más o menos acá tenemos acá tenemos una mila subele subele más vamos a sacar la grasita sadone la tenés adentro yo me acabo de cocinarlo sabes que puedo hacer finos señores pan trachado para que mamá cocinan provenzado que más man que más una puta dos huevos o con uno subalcanso yo vamos a hacer lo siguiente el otro huevo oh metemos el provenzal el huevo de los cojones tenemos un poquitinho mano poquitinho provenzal va y demás va y demás se me quedó de huevo mmm mezclado pelé venga venga filho venga firme un poco e voy a mostrar el arte de hacer milanesas espera pero boleto estás filmando la barba ahí está caralho voy a mostrar un poco procedimiento del empanamiento de milanesas de pollo abre mete así nomás así nomás esta cantidad más o menos un par de bifes permiso hermano hasta en manos una cuando su mujer no ha cocinado algo para comer y voce viene de trabajo no boludo pará pará boludo es pollo no es nalga la coche de tu mano esa te la comés vos nooo se estalló como te con la mano que chabón filo tu quedó que deslumbrada el pollo blu por eso tenemos a empanar carajo eh quedó igual con forma va a salir toda grumosa esta boludo si no pedimos una pizza ¿por qué boludo? y acá quedó el pollo terminado sacaba una pizza jajaja 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 esta me la llevo al baño jajaja la primera mira tiene forma de lo dejamos a criterio del chat no puedo pinchar el coso ten que deleitar ten que deleitar esas dos fárpados evaluadas dos mil pesitos cada una más o menos más o menos dos mil pesitos cada una la gente no ve pero estamos ahí leyendo el tux jajaja como quedó la que le metí una piña para hacer una tarta frita boludo jajaja uy la hice mierda jajaja jajaja la abrí toda jajaja jajaja la leí la apreté así todo la hice mierda así se cocina pero en los tiyoyo tiyoyo era re correntino jajaja ahi tenemos las milanesas teóricamente ya podemos cocinar eso pero 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 estas son las 7 milanesas que mas antojan que mas antojan esta esta re tierna esta es la milanesa hubo boludo shhhh ahora que son las salsias salsa vamos a hacer la napolitana tiyoyo tendria que haber usado un solo huevo porque esto ahora hay que tirarlo toda la merdiña mano no eso no lo vamos a tirar con que lo usamos hacer omelette corta omelette con provenzal si con trozo de pollo si bueno te lo dejo vos tengo que ir bien esto porque ahora hay que cortar verdura acá y nunca se corta verdura ningún otro tipo en una tala usada con carne porque si no te puede agarrar alguna enfermedad manino alguna infección de una bacteria que tiene la carne esto se va a meterlo a agua cerró la canilla es verdad jajaja mira como corre no pero si no se enfriza el toque osea este termo es una cagada no piensa en los niños de africa what the fuck es un poco el agua usted cobriste habría un niño que podría estar tomando ese detergente no se si te cuento yo necesito dos cebollas y una que me sirve de agua si gente como se dieron cuenta que tengo parkinson hora de llorar ojalá no llore bol si lloro no me grabe la cara porque fue para motivo de meme meo magen llorando jajaja llorando llorando la p*** jajaja grita si meo pregunta cuando fue la ultima vez llore yo digo anoche llorando cebolla seos ogros eos como de boya vení bebe así esto es una tecnica milenaria me duele quiero llorar bol cortamos en horizontal la cebolla en varias capitas ahi tucs cortamos aca tucs y ahora lo que hacemos es cortamos en vertical asi varias capitas tambien y ahora van a ver la magia es todo de geometria la comida tiene matematicas tiene geometria cualquiera puede cocinar voy a cortar asi y se va a hacer todo cuadradito nooo espectacular espectacular sublime sublime hermano ya esta no hace falta estar como un boludo ya esta un par de cortes ahi hoy en un poco de todo te voy a enseñar a hacer unos tacos de yebolla se puso sentimental me pego me pego farfa terminó de ver coco recuerdame jaja estamos cortando este ajo peruano bien chula papā lo tenes que dejar cocinando 77 HORAS antes de cortarlo si son innovador siempre viste que cocinamos todas 4 dias antes bien chula papā y como condimento especial un par de lágrimas bien perras no puedo cocinar me arde los ojos, no puedo ver un choto no puedo no llores mi elfa tu elfa no te pasa el pack yo lo corto esto es así porque saber cocinar es como las piernas no, no todos las tienen esto es mi arte vos sabés que yo fui chef de de un comedor en Haití un restaurant 5 estrellas yo era el chef 5 estrellas el menú era fácil una vez a la semana iba a cocinar una vez a la semana y después bueno tenía semana sabática yo le decía ¿por qué? ¿te tiró? si tiró ahí está yo te sigo vale ahora explotaba el horno explotaba el horno en la mierda cualquiera puede cocinar no, no cualquiera puede cocinar no obviamente obviamente se puede cocinar si tenés comida se iba a caer mal la mierda vos sabés hablando de chef ¿sabés como se le dice al chef en Venezuela? mira el avatar el último maestro del aire esto se tiene que quemar así porque mira está negrito no tanto eso ya está como para tirarle la salsa de tomate ahora lo tiro yo lo veo bien acá está la campana no vola la verdad que se está quemando mucho ¿no? si ¿qué hace boludo? no veo nada ¿la cebolla le dice chorar? si ¿viste? no ¡me vuelo mano! que no se queme no veo nada me dio mis sentimientos la perra bueno no se quemó tanto no está doradito ¿hablando de dorado? se iba a caer mal la mierda ya lo que me van a recancelar en Twitter de vuelta hay técnicas pa le vamos a poner azúcar ¿por qué? porque corta un poco la acidez porque el puré de tomate es muy ácido entonces esto tiene un poquito de azúcar ahí va y ahora si le tiramos un poco de sal ahí va si no queda muy salado acá tenemos la salsa boliviana bien chula papá la arrancamos a hacer a las 7 de la mañana la pusimos en cocción 7 horas para después recién revolver a calentarla otras 3 horas me están llorando los ojos con la salsa ya está ahora hay que cortar el queso ¿querés que cortar el queso? si que se boludo pero lo calculo mira que es para milanesa si 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 y esto ahí si si tux 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 bux bux dixon fiuma triumma el queso pedógico sos galera boludo una banda de queso boludo bueno bueno como decía mi abuela ¿qué decía tu abuelo? eeeh rápido limpiar la cocina del escondente que cuando llegue el abuelo nos va a cagar trompada todo la típica la de piscis típica de capricornio la abuela capricornio el abuelo piscis el abuelo ascendente en leo mi abuelo era cinta negra en gerencia familiar ahora si es el momento es la que le pegaste boludo tipo la pinche se desarma toda parece una provincia miren la chiquita boludo la ubu encima la cámara parece más grande de lo que es en realidad si me parece re chiquita es re chiquita esto ahora si el momento final es el meme de broly culo no es tan potente no nunca hice un omelette si te soy sincero nunca? no esta bien ahí mmm querés poner un huevo más? ponelo un huevo saca de ahí mira ese huevo bien chulo papá huevo peruano sabone guiame vos va omelette de fromage no le pones queso o no? me puedes separar ya con provenzal boludo condimentadito fino quedó re piel pero es circular si 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 y ahora que tenés para dar vueltas? ay no se hasta acá llegué hasta la mierda que se ah bueno si creo que está bien está flama creo que es así si es así es esa es mira vea meten un chip así una melgada y acá pinta pinta podemos dar por finalizado la comida señores y señoras esto lo hacemos mitad y nada querés? no yo no veo como eso no te gusta? no sé quiero comer mira esa pero probálo me fijo veo es que hay que comer hay que comer helado después boludo ¿no te da? hay que comer helado después ¿no te da? ¿sabes el hambre que tengo? van quedando faltan unas minitas y pasa que no vino mega no amigo se cayó ahí está ahí está no me voy a poner esa de la mesa pero no creo que haga falta onda son unas bolitanas ¿lo vean los ojos todavía? no no me tiró la espalda ¿eh? me tiró la espalda lo peor es que la gente no estaba viendo ¿de qué pasó? no no me hice mierda boludo ¡ahhh! 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 boludo me siento la espalda la mentira yo ¿te da? ¿ayuda? estoy llorando boludo boludo me agaché a mover remolio en la tele y me agarró viste un tirón en la espalda es de viejo choto el streamer con más la actividad física boludo ¡ah! acá como yo ¡ah! boludo muevo el pie me duele ¿qué pasa? ¿cómo no puedo caminar? boludo no puedo ah boludo ¿pienso que estamos garchando algo? chabón no puedo caminar boludo me doy la espalda en la banda ¿te ayudó a levantarte? no puedo no puedo venga boludo no puedo para no 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 ay la concha ¿qué te pasa? salió por la sacada ¿qué? ¿qué? está recogido no boludo ¡ah! ¡ah! boludo pongan música ché está viejo está viejo hay que... ¿qué quiere hacer? yo la como ya si la hemos hecho también falta la Pepsi ¿no? si ahora la pongo si querés acomodar la cámara yo me agacho una vez más y la palmo ¡ah! boludo no y ahora como mierda me siento madre de culo no puedo boludo ¿estás duro? si mal pasito pará, pará, pará pará, pará hay que atrás ni nada no, ni nada tengo una cabeza bien cortada pero bueno qué fino fino salud a su saludo yo tengo la 1 es una tostadita eh viste pa yo le doy un 9 a la 1 voy a hacer autocrítico le faltaba un poquito de sal ahora lo melé aprovecho gracias, gracias realmente ellas ya cenaron todo boludo uuuh una flama lo melé cortando una puntita con chaste es así con queso me cayó todo el queso la fruta mala no se puede no agencies es muy radiado si salen salieron bien así más allá de la joda tan buena volvcut aplausos para el chef gracias huy no que se cae wait no sé esta fruta esta fruta yo te dije no comí ese 3 días Hay más que eso, agarrá y lleváte el plato y servíte A trabajar Momazos corrosos Ay no, las pendejas El chabón está comiendo allá, tipo No, no estás agarrando el queso Tú estabas comiendo ahí, tipo La sartén reánima Muy desesperada No ¿Qué más te está poniendo? Vamos al chabón Beso, no Omega Beso de qué, manga de trolos Omega Omega, ¿por qué no viniste? Yo te invité Omega A la próxima que tiene que venir Amilcar Amilcar, la concha de tu madre Si no venís, te voy a adoxear la concha de tu madre Y no vas a venir Vamos a ir todos a tu casa Así que vení Primer aviso Y Chris, Chris lo sé boludo O sea, Chris vive en Mar del Plata A Rich, a Rich se lo puede mostrar a ver Rich Este es un mensaje para Rich Este es un mensaje para Rich Aries, Ricardo, Chayanne No, Ricardo, Ignacio, Chayanne, Héctor Vos pisás este departamento Y vas a degustar de primera mano Es un omelete Casero hecho por mí Así, omelete Ahí, cae Donde lo veo pisando acá Se va a comer un omelete Sencillo Sprint No, Sprint nos tiene que gritar entre nosotros Es una mansión Este ahora es segundo mensaje para Sprint Me mandaba mensaje para ti Era una mafia Segundo mensaje para Sprint Te conocemos de chiquito Íbamos a jugar al fútbol juntos allá Al fútbol 5 allá en el pueblo Ahora te mudaste a una mansión Mínimo Mínimo esperamos que nos invites Y mínimo esperamos que tengas Cuatro esclavos Dos chips Y una mesa llena de comidas distintas variadas O sea, queremos el desayuno intercontinental Viste tipo ahí, variado ¿Estamos? Listo Mínimo Mínimo Ahora después si de onda Quieres girarte ahí Un par de pesitos Bueno, vamos viendo O intercambiamos un par de esclavos Yo te llevo un par Pero bueno, vamos viendo Igual nos había... Onda, nos habíamos invitado Tipo Me dijo que quería hacer un video Y que... Bueno, no lo voy a contar Lo voy a contar porque acá es después ¡Hijos de puta! A mí no ¡No, boludo! Esas son las cosas que pasan si no me invitas Lo mismo le va a pasar a tu setup Tercer mensaje Uy, casi tío esto Para el papu, boludo, para el gana Para el papu ¿Qué mensaje le puedo contar? Hay que analizarlo bien Le hacemos una competición Speedrun El speedrun de la cocina del papu Tipo, el que cocina omelette más rápido gana Ahí tenés Nuevo evento de Twitch Argentina ¿Qué es eso? De competencia de pez y que no se que No, 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 no Competencia de speedruns de omelette Acá lo escucharon primero Primer nominado, el papu Y si no se la banca A llorar ¿Qué? Aparte el chico no está jugando caledutti Imagina está jugando caledutti Y le cae inmediato Che, competiste a hacer omelette Sonando a las doce y media Igual, eh Igual, eh Porque estamos haciendo una huelga Por lo que está pasando En Afganistán En Afganistán Y estamos comiendo a la misma hora que ellos desayunan Para acompañarlos en el duelo ¿Entienden? Este es un canal que piensa en todas las comunidades Porque miramos que la mayoría de los viewers de Farfa Según la ubicación geográfica Son de Afganistán Entonces dijimos Bueno, vamos a streamear a la hora que están desayunando Está todo pensado ¿Qué te pensás? ¿Que no pensamos en ustedes? No Son las seis a mi en Afganistán Claro Está todo calculado Bueno A esta hora los niños Se pierdan No voy a hacer ese chiste Se levantan para ir a la escuela Se levantan para ir a la escuela ¿Eh? Recargan Esas energías De Explotar de alegría en la escuela De alegría De alegría Wow Wow Una gana que me bajen en el canal Que me voy a llorar La cantidad de chistes casi No gente Es mentira Es todo jajas ¿Que procede? Oh Y yo Esperaría un toque para el helado Ah no se Yo estoy espirruneando a vomitar Ticos No bro No seas pelotivo ¿Y helado? Yo te digo algo Yo no me voy de esta casa sin tomar ese helado Hoy ya comimos bastantes cosas Comimos Un mono Comimos un macaco Milanesa Omelette El omelette quedo muy bien Yo vivo orgulloso de los omelettes Siempre se me queman Es la pena que no se me queman No chesvin ¿Que cosa? Hagan sex stream dice Si con tu hermana chesvin La concha de tu madre Hubieran de retirar el mono para omelette Era una idea de retirar el mono Pero el chocolate era demasiado rico como para hacer la sopa ¿Por eso? Vamos cortando Si Después prendemos allá Hay que jugar malos uno A ver Wokai Tenkaichi 3 A mi me gustaría hacer un torneo de Wokai Tenkaichi 3 Me los cojo A todos Si alguien no lo usa No lo usas No lo usas No lo usas No lo usas Abuelo Gohan Abuelo Gohan Abuelo Gohan ¿Que hace con Abuelo Gohan? Te hago mierda ver Abuelo Gohan Va Bu chiquito No, Bu chiquito de troll Veo que te gusta Broly Veo que te gusta Broly Bu chiquito Oye ¿Qué pasa? Ah esta esta pandemia Foto del 2015 La tipica Foto 2015 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?